Cristal asegura que los fondos recaudados en el homenaje Cantando por Gualberto, que tendrá lugar el próximo 14 de julio, servirán para que su esposa Gundy Becker cubra los gastos alternos que surjan por su hospitalización. Está muy delicado, la verdad es que sí es muy serio lo que le está pasando y bueno mira, el homenaje se llama Cantando por Gualberto, el homenaje se está haciendo aparte de que se lo merece porque tú sabes que el cáncer es una enfermedad muy delicada, desafortunadamente es una enfermedad muy cara. Gualberto y Gundy, su esposa, han vivido de lo que Gualberto canta, Gualberto tiene varios meses sin cantar, los gastos son fuertes, la ANDA está absorbiendo los gastos médicos, o sea, lo que es el hospital. Tú sabes que se requieren muchas cosas, o sea, cierto alimento, pañales, se requiere, bueno, la misma Gundy pues tiene necesidades, desayunar, comer, cenar y la gente que va y lo cuida porque se turnan, o sea, va Mónica Castro que es su prima, que es como su hermana, entonces van y se turnan y toda esa gente pues estás de acuerdo que tiene gastos muy serios que hacer, o sea, por un día que tú comes en la calle ya te generó un gasto, imagínate, diario. Cristal habló del estado en el que se encuentra el cantante. Mucho que temer, mucho que temer, la verdad, yo les dije que yo no quiero mentir, yo quiero decir la verdad y no se trata de ocultar nada, no se trata de provocar una nota roja, pero también es decir la verdad, está muy mal, Gualberto está en muy malas condiciones, pedimos a Dios para que hubiera un milagro, pero solamente yo considero que lo salvaría un milagro. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos! Gracias.